Bueno, bienvenido Juan Felipe. Tú tienes una ponencia también sobre Victoria Santa Cruz y la filosofía del ritmo. Voy a estar muy atento aquí, escuchando tu ponencia. Tienes todo el espacio. Recuerda que tenemos un laxo de tiempo de 20 minutos. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, Pierre. Bueno, cuando hablamos de ritmo, no sé. Ritmo, melodía, armonía, ritmo. Ahí ya nos fuimos. De eso no se trata, ¿no? Uno escucha. O escuchas el caminar de alguien, escuchas, no sé, o masticas. Como decía alguien, el corazón late y hay ritmo. O hay ritmo hasta en una pintura que uno ve en los colores y la forma en que se forman. Victoria Santa Cruz es aguda. Ella se da cuenta de esto. Y entonces ella nos comparte unos pensamientos. Y voy a tratar de formularlos. He tratado de leerla con cuidado. Y voy a presentarla contrastando su trabajo con el de algunos filósofos occidentales. Y para eso me voy a valer de una pequeña presentación. No sé si se logra el comentario completo aquí. Ahí vamos. Victoria Santa Cruz y la filosofía del ritmo. Una preguntita para picar a la gente, ¿no? ¿Es Victoria Santa Cruz una filósofa? Y así, como es para picar, te vas a tener que esperar hasta el final de mi ponencia para saber la respuesta. Lo que sí podemos decir y lo que sabemos del trabajo de Victoria es que ella fue coreógrafa, fue bailarina, fue directora de grupos importantísimos de arte en nuestro país, que enseñó también en el extranjero, tanto en los Estados Unidos, en Carnegie Mellon, y también tuvo una capacitación en Francia. Tremenda Mujer y es una de las figuras pilares de un movimiento que no he escuchado llamarlo así hasta ahora en este evento. Y a mí me gusta este nombre, el Renacimiento Afroperuano. En inglés se le dice Afroperuvian Revival, pero Renacimiento es mucho más potente. Ahora, Victoria tiene este concepto que se vocea muchas veces, ¿no? Uno ve a veces a un maestro, hace más unos toques alucinantes de cajón. Y uno le dice, maestro, ¿cómo hizo eso? Es mi memoria ancestral, ¿no? ¡Ah, es mi memoria ancestral! ¿Y qué será eso? Entonces, Heidi Caroline Feldman conversa con Victoria en la entrevista. Victoria en sus escritos explica un poco de esto también. Es una idea muy rayada, ¿no? Ella dice, bueno, Nicoménez, mi hermano, ahorita está haciendo un disco, estamos en 1964, sobre el andó. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No hay coreografía para el andó. ¿Cómo se baila? ¿De dónde van a salir esos movimientos para bailar el andó? Y ella dice, no se preocupen, yo sé cómo. Vamos a ir al origen, a la fuente misma. Allá vas a ver cómo están bailando en África hoy día. No, no, ¿por qué no? Porque África ya ha sido colonizada. Si nosotros queremos ir a la fuente del ritmo, tenemos que conectarnos con esa sabiduría que ya quedó en el cosmos, porque los africanos han trabajado el ritmo por mucho tiempo. En otras palabras, si yo quiero recuperar ese legado rítmico que está ahí, yo tengo que conectarme con mi memoria ancestral. Y no solo yo puedo hacer esto, dice ella, tú también, ¿no? Pero en realidad, una victoria joven refiere la memoria ancestral al hecho de ser negra, ¿no? Y a la cultura africana. Sin embargo, es muy bonito saber que, por ejemplo, los tiwi, que son aborígenes en Australia, bailar es muy importante. Representan al papá, la mamá y el hermano. Están representados en el cuerpo, ¿no? Y tienen sus danzas del cuerpo. Y una antropóloga, Andre Grau, que en paz descanse, decía, tú los ves enseñar sus danzas y transmitirlas y las transmiten con toda paciencia. Pero hay una danza donde los tiwi se irritan. Y no tienen mucha paciencia para enseñar a los niños. Y esa es la danza del animal propio de ese niño. Es como, tú naciste un lagarto, ¿cómo te voy a enseñar yo a bailar como un lagarto? Conéctate y baila, ¿no? Entonces, esta noción de memoria ancestral no es propia solamente de la cultura afroperuana, sino que la vemos en distintas culturas. Una investigadora afroecuatoriana, María Gabriela, me contaba que entrevistaba a un maestro y decía, no, es que ayer me soñé esta canción, ¿no? Como si la estuviera recuperando de algún sitio. Esa idea de conexión con aquello que quedó por las bases rítmicas que están ahí en otra esfera, esa es una idea muy potente con la que Victoria contribuye, ¿no? Esa es una Victoria joven. Ahora, la Victoria más madurita, la que escribe de ritmo el eterno organizador, plantea el ritmo de otra forma. De una forma más abstracta y de una forma muy rica y potente, ¿no? No solo para bailar, para hacer música, para hacer teatro, sino para la vida, ¿no? Entonces, tenemos que ir al génesis. Para ella el ritmo es un ordenador, un organizador, en términos filosóficos, una causa primera. Entonces, Victoria nos dice, ¿no? Todo se está continuamente haciendo, transformando, y en este devenir hay un ritmo, ¿no? En la transformación, en el movimiento mismo, hay un ritmo. El ritmo, el eterno organizador, consecuencia y causa del orden superior, tiene la capacidad de establecer una relación entre fuerzas opuestas, y por lo tanto, componentes indispensables de toda unidad. Entonces, el ritmo no se trata de que todo está quieto, o que todo está en permanente equilibrio, no. No, hay oposiciones, y esas oposiciones se tienen que resolver de alguna forma. Hay estos polos opuestos que se integran, que devienen unidad. Y gracias al ritmo, podemos tener unidades de unidades. ¿Cómo que unidades de unidades? Imagínate una orquesta sinfónica, ¿no? ¡Buf! Los violines, las trompetas, los trombones. ¡Uf! Hermoso, tremendo orquestón. Imagínate una orquesta afroperuana, nada más, ¿no? Los cajones, las campanas, si hay las congas, o los bongos, o el checo, lo que fuera, ¡bum! Y todo, unidad de unidades, ¿no? Ahora bien, hemos dicho que Victoria va a bailar con distintos filósofos, ¿no? Y uno de esos grandes filosofazos va a ser Platón, papá Platón, de la cultura griega, ¿no? Maestro de Aristóteles. Entonces, vamos a ir primero, ¿qué tiene Victoria Santa Cruz que decirnos sobre la acción? A ver, ¿qué nos dice Victoria Santa Cruz sobre la acción? Ella dice, la acción, bueno, tenemos un compromiso necesario que es descubrir la acción. La acción es presente, es renovación, es pregunta-respuesta, y es distinta de la reacción. La reacción está basada en el pasado. El pasado proyectaba un futuro sin vivir en el presente, está basada en hábitos y asociaciones que es distinto de la realidad, distinto de la verdad, ¿no? La reacción está asociada con el intelecto aislado, con el humano dividido. Y Victoria nos dice algo muy importante, ¿no? El secreto no es salir, sino entrar. Las victorias reales son internas. Tenemos que transformar el obstáculo. No tenemos que... Hay un enemigo que vive en casa y no tenemos que destruirlo ni molerlo a palos. Tenemos que transformar al enemigo también. ¿Por qué? Porque hay una ley de conexión, ¿no? Hay una ley de conexión. Muy bien. Entonces, prosigamos. Tenemos aquí dos imágenes, ¿no? La de la derecha es más fácil de reconocer. Es una donut, ¿no? Los que han ido a Dunkin' Donuts alguna vez, acuérdense. Es una donut. Ahorita voy a explicar qué tiene esto que hacer con Victoria. La de la izquierda es una caverna. Esta es la alegría de la caverna de Platón. No se las estoy contando de segunda oída. Si la quieren leer, está en su libro La República, el libro número 7. ¿Qué es lo que sucede? Esta gente está aprisionada, están con las manos amarradas. Hay una fuente de luz y entonces cuando circulan formas en el mundo que está fuera de la caverna, cuando circulan animales, cosas, ellos ven la proyección de la sombra. Y dicen, ah, ya, esas sombras son lo único que existe. Ellos ni siquiera tienen conciencia de estar aprisionados, ni tampoco de que hay dentro de una caverna y que podrían escaparse de ahí. Platón nos plantea la imagen, viene un día alguien y le saca las cadenas a uno. Y ese uno, ah, bueno, puedo moverme, puedo voltear la cabeza, porque antes ni eso podían hacer, y tiene que escalar una pendiente y logra salir de la cueva. Ya después de que ves todo lo que hay en el mundo de afuera, cuenta cómo se echa agua a la cara, cómo va y mira los animales, los árboles, y finalmente es capaz de sentir el poder del sol, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? La llamada para ese uno entonces es volver a la cueva y contarle a sus compañeros lo que vio. ¿Qué tiene esto que hacer con Victoria Santa Cruz? Victoria Santa Cruz te dice, mira hacia adentro, tienes que actuar. Pero la acción no es que, ah, sí, yo voy a mi trabajo todos los días, ¿no? Porque yo soy muy responsable. No, la acción es algo deliberado. La acción es el resultado de una conexión interior contigo. En un primer momento, en inglés sería insight, la mirada hacia adentro. Insight, darse cuenta de algo. ¿Por qué la donut? Porque en esa donut estamos diciendo, yo miro hacia adentro y ese mirar hacia adentro automáticamente me va a conectar con los demás, con el mundo que me rodea. Ese es lo maravilloso de esta idea de Victoria. Ahora bien, Victoria tiene algo que decirle a los artistas, ¿no? Bueno, es complicado ser artista en Perú porque muchas veces uno no es apreciado. Yo lo he vivido también, he sido tanto ingeniero como artista. Y ser ingeniero, vivir de ingeniero es más fácil, ¿no? Pero entonces, hay algo muy especial en el arte. El arte se trata de desarrollar una sensibilidad, ¿no? Para yo poder cantar con alguien, tengo que primero reconocer la afinación de esa persona, digamos, en qué tono está cantando, y yo me adapto. Si quiero, le hago una segunda voz, si quiero, canto en esa nota. Cuando yo... El que sabe entrar, sabe entrar, me escuchó, ¿no? Adapta, se afina, ¿no? Entonces, hay esa capacidad de sensibilidad y de adaptación. Y esto es algo que se entrena. Entonces, tenemos niveles de conciencia, tenemos calidades de unidad, y tenemos esta intuición que dijimos que la adquirimos cuando miramos hacia adentro, y esa mirada nos lleva afuera, ¿no? Entonces, para Victoria, las artes son muy importantes, pero son un medio, no un fin, ¿no? Entonces, el concepto de folclor para ella es un chiste. El concepto de arte, art for art's sake, ¿no? El arte, por el arte, también es un chiste, es una división, eso no sirve. El arte es un medio para enseñarnos a vivir. Y entonces, por eso, ella nos dice, ¿y qué si hay un teatro total, no? Algo que involucra todas las artes, y que involucra también el arte de vivir. Ahora, segunda danza, Victoria con Descartes, ¿no? Descartes es uno de los filósofos más maleados. Él está más o menos en el año 1600, ¿no? ¿Por qué es Descartes tan maleado? Ahorita, vamos a hablar un poquito de lo que dicen los dos. Acá un contrapunto. A ver, Descartes estaba muy preocupado por algo, ¿no? Dice, yo quiero saber, quiero construir conocimientos ciertos. Yo quiero entender qué se puede saber de cierto, de cierto, de cierto. Un conocimiento del que yo no pueda dudar. Y entonces, después dice, ¡ah! Ah, pero soy yo que estoy pensando. Soy yo que me hago estas preguntas. Y entonces dice, pienso, luego soy. Es francés y esta es la traducción más fidedigna, ¿no? Pienso, luego soy. Genial. Descartes está muy contento. Dice, a partir de ahí puedo construir conocimiento verdadero. Sin embargo, esto es un problema, ¿no? Porque si yo pienso, luego soy, ¿cómo sé que tú piensas? ¿Cómo sé que tú existes? Yo solo sé que existo yo, ¿no? Por otro lado, Descartes hace otra división fundamental. Él dice, hay dos sustancias. La sustancia del cuerpo, la material, y la sustancia de la mente. Y la mente es el alma, es lo eterno. Descartes todavía arrastra una herencia religiosa. Y de hecho, para él, Dios es fundamental. Y provee una prueba de la herencia de Dios. Victoria de Santa Cruz entraría, pero así, guau, en prima. Te dice, eso no puede ser. No, no podemos avalar una vida sabia que esté basada en la división entre cuerpos. Si es que leemos lo que dice Victoria ahora, dice, el cuerpo físico, ¿wey? El cuerpo físico, por estar penetrado de una fuerza superior que no pertenece al plano físico terrestre, al afinarse mediante una especial actitud del ser humano, va adquiriendo sutiles calidades hasta devenir el instrumento, ¿no? El cuerpo, entonces, es un instrumento para nuestra vida, ¿no? Afinar, y lo bonito es que para Victoria, el cuerpo está penetrado por la vibración del sonido, está penetrado por algo que lo hace más que pura carne, que pura materia. Y Victoria siempre dice, el sabor de la acción. ¿Por qué usa ahí esta palabra? Los peruanos comemos rico, nos gusta comer, ¿no? Entonces, ¿qué valor tiene el sabor? El sabor es lo más interior que hay en el apreciar algo. Es una metáfora de interioridad. Con esto voy a redondear mi ponencia, y este es el contrapunto mayor, porque ya hemos ido presentando algunas ideas de Victoria de Santa Cruz. Y Spinoza es un judío que le echaron literalmente la maldición encima en su comunidad, ¿no? La comunidad, ¡boh! Lo votó, lo detestaba, ¿no? Es un hombre rebelde, terrible el hombre. ¿Por qué? Porque tiene una forma muy distinta de pensar la existencia, que de hecho, casualmente, tiene muchos paralelos con la de Victoria de Santa Cruz. El madrestro Rodríguez Pastor decía que ha habido filósofos en el Medio Oriente. Uno importante es Avicenna, y una idea de Avicenna es que tiene que existir algo que sea la causa de sí mismo. Porque si algo, si todo es causado siempre por algo más, es un infinito y nunca terminamos. Esa idea es de Avicenna, y Spinoza y Victoria la consideran. Para Victoria, el orden, el ritmo, es consecuencia y causa de sí mismo. Y para Spinoza, la sustancia o Dios, son nombres intercambiables, también son causas de sí mismo. Victoria te dice, Tú para actuar, no es que yo hago cualquier cosa y estás actuando. No. La acción tiene una calidad. El propósito es la salud. El propósito es conectarte con tu mundo y con el otro. Y para eso, tu primer elemento es la mirada hacia adentro y lidiar con tu enemigo. Y Spinoza dice, Genial. ¿Sabes por qué? Porque yo distingo entre acción y afecto. El concepto del afecto es muy poderoso, ¿no? Hoy día lo vemos en el coronavirus. Alguien viene y dice, Un familiar está mal. Escuchamos eso. Es una fuerza que actúa sobre uno. Y, ay, ¿y ahora qué hacemos? Hay que movilizarse. O nos llena de tristeza. ¿No? Pero entonces, ¿qué se hace? Por otro lado, nosotros podemos actuar. Podemos operar y hacer cambios sobre el mundo y sobre otras personas. Entonces, Spinoza estaría feliz con el concepto de acción de Victoria. Ahora, para Spinoza, ¿qué es una buena vida? Es una vida que busca aumentar la potencia de obrar. Una persona que más perfecta es mientras más actúa, ¿no? Y Victoria sería excelente. Buscar la acción porque la acción es conocimiento, porque la acción nos da intuición, sensibilidad. La acción tiene ritmo, ¿no? Entonces, el ritmo, a pesar de que existe como un orden y ahí arriba, el ritmo lo encontramos cuando lo buscamos y cuando actuamos, ¿no? Entonces, Spinoza dice, bueno, cada cosa persevera en lo que es, ¿no? Si yo tengo este celular, a no ser que yo lo toque y le haga tap, el celular va a seguir apagado, ¿no? Igual nosotros, si algo no actúa sobre nosotros, estamos siempre en el mismo estado. Entonces, los afectos nos dan opciones para ser mejores personas, para despertar de nuestro estado, para bailar, para movernos con otros, ¿no? Y entonces, eso está muy en armonía con el pensamiento también de Victoria. Ahora hay que aclarar, me quedan algunos minutos, me quedan dos minutos, de hecho, hay que aclarar que Victoria no está en contra del pensar como tal. Victoria está en contra de algo que va en la tradición filosófica de Occidente desde su comienzo. Y es el privilegio del análisis, del dividir en partes. Dividir en partes y a veces no poder sintetizar. El análisis es fabuloso, pero solo cuando yo logro reconstruir eso, ¿no? Y cuando entiendo que es para poder conocer. En la vida no hay esas divisiones, dice ella. En la vida lo que existe es la vida. Lo que existe es movimiento, existe transformación. Y nuestro llamado, entonces, es actuar, y es actuar desde nosotros, conectando desde nosotros hacia afuera. Entonces, para Victoria, ¿qué sería un verdadero artista? Un actor de teatro para Victoria no puede fingir que está representando a Julieta de Shakespeare y Julieta está pensando en qué va a cenar más tarde si Pollo la abraza o Lomo saltado. No, no se puede. Julieta tiene que estar conectada en ese momento con su personaje y es así que logra afectar también la sensibilidad de un público. Entonces, hemos vuelto a la pregunta. ¿Es Victoria Santa Cruz una filósofa? Tres respuestas. No, no y sí. ¿Por qué sería la primera no? La primera no porque Victoria nunca dice yo soy una filósofa. Yo no sé de ningún escrito ni ninguna declaración de ella donde ella diga eso, ¿no? Émico. Ella no se considera así, ¿no? Y dos, que ella no cree en la razón como algo aislado. Para ella, el lugar donde comienza la transformación es el cuerpo, ¿no? Y el sí, porque la obra de Victoria, el ritmo, el retorno organizador, que es una lectura difícil, es una obra filosófica y se engancha con muchos problemas que han venido desde antes y que están en diálogo con filósofos como Descartes, Leibniz, Spinoza, Platón, Aristóteles. Hay mucho campo para investigar eso y, de hecho, ha sido inspirador ver el trabajo de mi compañero para también, no podemos entender a Victoria si no sabemos cómo enseñó, cómo transformó la vida de otras personas y cómo puso, cómo formó generaciones de bailarines. Eso es lo maravilloso de ella. Ahí está su consecuencia. Hizo una cosa y dijo, el ritmo es negro. Fue su grito al comienzo y con ese grito fue que puso a la gente a bailar y después ella logró hacer de este grito algo universal, ¿no? Algo para todos nosotros. Así que muchas gracias por, bueno, por invitarme a este panel. Voy a terminar con un intento de meme, ¿no? Donde Victoria te está diciendo, entiende reconexión y no sanación. Esto es polémico. Espero que a algunas personas les moleste, de verdad espero que les moleste, porque no podemos estar... La sanación es siempre una deuda. Una deuda con la idea de cómo sería yo si estuviera sano. La reconexión es buscar dentro de uno mismo para agarrar una fuerza nueva y obrar y transformar el mundo y actuar, ¿no? La reconexión es pensamiento en positivo, pensamiento que construye. La sanación es la deuda con la pena que uno mismo se siente. Así que reconectémonos y actuemos y lean el libro de Victoria. Hay esta edición fabulosa de un colega muy querido que ahora está al revés. Bueno, del Seminario Peruano de Artes y Letras, ¿no? De Luis Rodríguez Pastor. Así que ahora sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Felipe. Tuve la suerte y el privilegio de tener una amistad cercana con Victoria Santa Cruz, de trabajar con ella brevemente y escuchar las citas que hace sobre las reflexiones de Victoria inmediatamente me reconectan con esos recuerdos. Muchísimas gracias por tu participación. Se ha dado una pregunta que hemos dejado para este momento y hace Mayra Balcarcel Peña que dice, ¿consideran que Victoria Santa Cruz era una artista contemporánea por la forma de transmitir la danza? Es una pregunta que nos gustaría que pudieras contestar brevemente tú, Juan Felipe, y nuestro amigo Raúl también, que está por aquí, Raúl Álvarez, que hizo la primera ponencia de esta mesa de personajes afroperuanos. Raúl, si te puedes conectar, aquí te vamos a esperar. Puedes empezar tú, Juan Felipe. Perfecto. Bueno, Mayra, muchas gracias por una pregunta interesante. Mi respuesta sería no. ¿Por qué? Porque el arte contemporáneo tiene ya una connotación. Hay ciertas ideas que son, que es una especie de, hay una continuidad histórica con el ballet y con ciertas prácticas europeas que lo hacen ser lo que es. Hay gente en el arte contemporáneo que inclusive habla del concepto de danza-arte. Hay gente que firmemente cree que el arte contemporáneo es mejor que cualquier danza que se considere tradicional o folclórica. Y no veo por qué Victoria Santa Cruz suscribiría ninguna de esas cosas. Sería como decir que Martha Graham es medio africana porque trabaja el ritmo. No creo que nos sirve ese tipo de comparación. Victoria Santa Cruz es una maestra del ritmo y una gran coreógrafa. Y eso, creo que maestra del ritmo es lo que mejor le viene. Muy bien. Raúl, te tenemos aquí. ¿Pudiste escuchar la pregunta? ¿Tienes algún comentario al respecto? En realidad, no tengo mucho más que añadir a lo que ya dijo Juan Felipe. En realidad, Victoria, creo que no estaría de acuerdo con estas divisiones. O sea, ella diría que son divisiones. Estas clasificaciones, en verdad, no entran en su pensamiento. Su sentido y el sentido de su acción es realmente el ritmo. Y el ritmo está mucho más allá de esas categorías que podemos poner. Lo que sí es necesario decir quizás es que realmente fue una creadora. No solamente fue una promotora, alguien que se encargó de preservar o de impulsar. También lo que con toda razón Juan Felipe ha llamado la atención respecto al concepto de la renovación peruana. Sino fue una persona muy creativa. Una persona que creó un método propio de enseñanza basado en consecuentemente en lo que planteaba respecto al ritmo. Y que, como también mencionó Juan Felipe, logró hacerlo trascender no solamente al arte negro, sino también a las expresiones nacionales, como si con los juntos en el campo. Eso sería todo para mí. Muchísimas gracias Raúl y Juan Felipe. Hay una pregunta más que le hacen a ustedes dos respecto al ritmo y la arritmia como procesos opuestos en el movimiento y la vida. ¿Tienen algo que decir? Raúl, ¿quisieras empezar? Yo creo que, bueno, eso está más conectado. Mi ponencia realmente iba por explicar el proceso político detrás del trabajo de Victoria. Me parece que eso está mucho más en diálogo que lo que estabas conversando. Entonces, si hay algo que añadir, yo completaré tu comentario. Claro. Bueno, bueno, la arritmia para Victoria no es simplemente no entrar al tiempo. O sea, es la incapacidad de conectarse con otras cosas. Por ejemplo, un problema familiar. Si tú no logras entender a tu papá, a tu mamá, si no logras empatizar con otros seres humanos y entender en ese sentido cómo eso te está afectando en este momento, estás en la arritmia. Entonces, porque el ritmo es un concepto abstracto. Entonces, el síntoma último de la arritmia es división y se aplica perfectamente una orquesta, ¿no? Si la campana está y tú vas a tocar una zamacueca, no, pues, ¿no? Y entras, no, no va. Lo escuchas, está dividido, eso no pega ni con terocal. Entonces, creo que ese es un buen criterio para pensar ambos polos, ¿no? El ritmo es la capacidad de unirse y de integrarse con otros seres o con otros elementos y la arritmia, la incapacidad de hacerlo. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Una última pregunta también para ti, Juan Felipe. Pregunta Linet Ramos, dice, gracias por la ponencia, ¿el ritmo está en las personas afrodescendientes solamente o aplica a todos los humanos? Qué candente tu pregunta, Linet. Me gusta. Muy bien. Creo que es importante entender, por ejemplo, Victoria tiene la canción, ¿no? Para tocar el ritmo del tambor, negro tiene que ser, ¿no? Ah, pero entonces ella está diciendo que el ritmo es solo de los negros, ¿no? Pero hay que entender por qué dice ella eso. Cuando los negros en ese tiempo, en 1950 o un poquito antes, no tienen expresiones que como en Bahía pudieran decir, nosotros hemos continuado tal legado de negro. Están en un proceso de construcción de identidad. Entonces necesitamos motores para construir identidad. Y un motor es decir, el ritmo es nuestro. Si hay algo que tenemos nosotros que no tienen los demás, es el ritmo, ¿no? y entonces, ¿cuál es el resultado? Y lo trabajan de una manera inteligente. Producen música y danza que no se había visto antes en el Perú, inclusive por otros negros, ¿no? Y eso no lo digo yo, eso está escrito. Entonces, esta capacidad de crear a partir de esa idea y decir, el ritmo es negro, es una idea poderosa que soporta la creación. Pero, mi respuesta a tu pregunta, si tú me preguntas mi opinión, y yo creo que también la de varios otros maestros afrodescendientes, artistas, te dirían, no, el ritmo, en el Perú, ¿qué no tiene ritmo? Hoy se habla de lo afrandino, tenemos en los zapateadores chinchanos, por ejemplo, mucho lo afrandino, tenemos lo meramente serrano, tenemos en Hungría, tienen unas danzas que son de 7x4 que son súper difíciles, está en todo sitio y es de la raza humana, diría, de la familia humana, como le llamaba Victoria. Esa sería mi respuesta. Muy bien, me permito acotar a tu comentario sobre este mensaje de Victoria respecto al tambor. Creo que va mucho más ligado a una concepción del hombre africano y bueno, y de la mujer africana respecto al tambor dentro de sus vidas en su usanza cotidiana, ¿no? Hay un proverbio africano que dice que el tambor está presente cuando nace alguien, cuando alguien muere, cuando alguien se casa, cuando alguien está triste. Eso quiere decir que el tambor es una concepción que va más allá del entretenimiento, que va más allá de la musicalidad. El tambor es parte de sus vidas y así como este proverbio, existen muchos otros que hablan incluso de la conexión del tambor con la religión, ¿no? se cree en parte en parte de África fundamentalmente negra que dentro de los tambores se montan los orichas, ¿no? Y esto permite que estos espíritus generen el sonido y a través del sonido hablen y den mensajes, ¿no? Bueno, yo creo que la concepción de Victoria está más ligada a ese concepto fundamentalmente, ¿no? Así como el de muchos otros pensadores. Bueno, muchísimas gracias definitivamente. Sí. Voy a agregar solamente un pequeño comentario. Yo acabo de recordar una cita de Victoria en desarrollo de sentido de ritmo que publicó en el 70 y ella justamente hablaba del tambor que tocó lo de tablar y el tambor interior y decía que no hay personas sin ritmo porque todos tenemos un corazón y el corazón es el que es el que acciona la posibilidad de... Los relativos del corazón son los que son las que le dan la capacidad de sentir y de accionar desde el ritmo una persona, ¿no? Entonces, y eso está demostrado también en la forma en cómo trabajó con el conjunto nacional del control, La capacidad que ella tuvo de entender de que la memoria no solamente estaba en los negros sino también estaba en la gente que venía de Jauja, la gente que venía del Cusco, de Cucho, y por eso es que llamó a estos 12 maestros, los trajo a Lima para que ellos desde su memoria ancestral enseñaran a los bailarines a descubrir también esos otros lenguajes, esas formas de experimentar de vivir el ritmo de modo tal que la experiencia conjunto de la Fundación Nacional fue que realmente reflejara las memorias ancestrales del Perú. Completamente de acuerdo contigo, Raúl, y recuerdo en algún momento haber hablado con Victoria en esta amistad que desarrollamos justamente el concepto de arritmia porque fue un momento en el que yo acababa de pasar por la Escuela Nacional de Folclor José María Arguedas y pues allí algunos maestros nos hablaban de este concepto de arritmia y era algo que Victoria no compartía, era algo que no le gustaba incluso como concepto, justamente por lo que tú mencionas. Muchísimas gracias a todos, me gustaría darle la oportunidad a Daniel, no se han propiciado preguntas, pero me gustaría que de repente pueda cerrar Daniel con una pequeña reflexión o una conclusión acerca de este gran personaje que ha sido Augusto Ascues Villanueva. ¿Te tenemos por aquí Daniel? Oh, ya está prendido tu micrófono. Ya. Ya está, ahora sí. Ok, más que sobre Augusto Ascues Villanueva, yo quería hacer una reflexión sobre el día de hoy. Hoy día han habido muchas ponencias sobre el tema del racismo y yo creo que el racismo no se va a combatir, no vamos a vencer al racismo hablando del racismo. Yo creo que se va a vencer al racismo mostrando cómo Victoria de Santa Cruz es filósofa, cómo Augusto Ascues es historiador, cómo hay una cultura de la de lo que Tito Flores Galindo llamaba la ciudad sumergida que nos nos interpela a veces cuando pensamos digamos en una bibliografía sobre la cultura afro no ponemos en ella los artículos de 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 Augusto Ascues porque no pasó no pasó por la universidad o cuando hablamos de filosofía en el Perú no hablamos de Victoria de Santa Cruz porque tampoco pasó pero hay en la ciudad sumergida mucho más cultura de lo que pensamos y es mostrando esta cultura que vamos a decirles a los racistas oye estás poniendo las cosas fuera de la basenica eso creo que debería ser la conclusión del día de hoy muchas gracias muchísimas gracias Daniel efectivamente comparto totalmente tu tu reflexión creo que la representatividad va a generar un aporte fundamental para combatir la discriminación y el racismo así como ha sucedido en este país donde vivo actualmente la representatividad ha sido una herramienta muy importante para abolir los estereotipos para combatir los prejuicios bueno para mí mi eterno agradecimiento a ustedes por esta noche tan ilustrativa trabajos tan serios tan profesionales Humberto Rodríguez Pastor y Luis Rodríguez Pastor agradecen a todas las personas que nos han acompañado lamentablemente tenían otros compromisos y no pudieron estar aquí para este cierre es importante mencionar que Ofelia Paredes López pregunta si vamos a poder contar con este material y de qué manera después de cada encuentro de investigadores se hace una publicación en un libro que sale un año el año posterior digamos este año va a salir el tercer encuentro y el próximo año va a salir este encuentro publicado la dirección de políticas para la población afroperuana seguramente va a comunicar esto prontamente a través de la página del Ministerio de Cultura del Perú Ahora vamos a cerrar esta mesa y este maravilloso encuentro este cuarto encuentro de investigaciones sobre la cultura afroperuana con nuestra querida gran amiga Susana Matute Charún directora de la dirección de políticas para población afroperuana bienvenida Susana Muchas gracias Pierre yo quiero terminar el encuentro rapidito porque he de contarte que estaba planificado para cuatro y ya nos vamos por seis horas y la verdad que ha valido la pena tenía mi discurso hecho pero creo que las últimas ponencias han cerrado todas las expectativas que teníamos pensadas respecto al encuentro yo solo quería terminar diciendo que como docente he aprendido dos cosas en la labor docente lo he aprendido en mis alumnos he aprendido a desarrollar mejor las capacidades críticas y de aprendizaje las mías propias inclusive a partir de desarrollar análisis y pensamiento crítico y la información que hemos recibido durante estos cuatro días ayudan a eso todo el tiempo estamos enfrentándonos al mito de la única historia miren que cuando uno abre la cancha hay mucho para por aprender de la historia de los demás y no estoy hablando exclusivamente de lo afroperuano sino de lo de lo afroperuano en torno a todo lo que es nacional a todo lo que significa ser peruano en general y la segunda cosa que he aprendido es la neutralidad cuando la gente tiene una diversidad de opiniones la mejor cosa que uno puede aprender es ser neutro aprender a respetar esa diversidad y por y por consiguiente quiero decir que este espacio se felicita de ser lo que es un espacio donde todo el mundo tenga oportunidad de manifestar lo que está haciendo lo que está investigando lo que está descubriendo y a partir de allí seguir lo que Victoria dice encontrar el ritmo que nos organiza todo entonces quiero también decir como consecuencia de eso que bienvenidos los que recién llegaron al encuentro de investigadores hay los que nos como decía al principio hay los que tienen cuatro años trabajando con nosotros cuatro años a los que los invitamos y acuden algunos vienen siempre otros se disculpan porque tienen otras cosas que hacer pero el siguiente año nos reencontramos con ellos hay unos que acaban de llegar sin duda a ellos y a los otros los esperamos para el año siguiente en el nuevo encuentro de investigaciones sobre cultura afroperuana y quiero terminar ah no no podía terminar sin decir que esta diversidad además nos permite tener para el siguiente año probablemente mesas específicas mesas en donde se recoja un mismo problema o un mismo personaje visto desde diferentes perspectivas y con diferentes propuestas ahora sí quiero terminar diciendo que agradecemos la colaboración de todo el ministerio de cultura en especial del BMI de nuestros aliados de cultura 24 de la biblioteca nacional de cultura que no dudó en recibirnos porque si no esto no hubiera sido el encuentro que ustedes han tenido oportunidad de vivir y de conocer de agradecer a los ponentes por volver como decía hace unos minutos a aceptar nuestra investigación a los que siempre han venido acompañándonos durante estos cuatro años y a los nuevos que no dudan en tocar la puerta e integrarse hemos tenido ponencias del Perú en el Perú y en el extranjero de extranjeros que han venido al Perú y ahora quieren devolver su investigación de personas que nos han puesto temas que nosotros no teníamos ideas que ya se estaban investigando y que reclamamos que fueran parte del estudio que nos han puesto esta población afroperuana contemporánea esta población afroperuana moderna esta población afroperuana actual agradecer también la colaboración de los moderadores gracias Pierre gracias Pierre porque a pesar de la distancia sigue estando siempre cerca de nosotros y de nuestro trabajo muchísimas gracias por acompañarnos siempre a ti y a toda tu familia por supuesto gracias Ana Lucía por haberse hecho presente también y haber estado con nosotros en la moderación de una mesa tan importante como la de racismo agradecer a todo el equipo de la AF agradecer a Isabel pero en particular agradecer a Rosa y a Alicia porque todos los años terminado el encuentro se embarcan en el siguiente y yo ya sé que me están esperando con alguna nueva propuesta con una idea novedosa con mucha creatividad pero sobre todo con mucha pasión en lo que hacen quiero con esto hacer y conmemorar y celebrar el mes de la cultura el mes del ministerio de cultura y cerrar también la conmemoración del mes de la cultura afroamericana muchas gracias a todos y a todas por haber trabajado con nosotros también durante este tiempo gracias Piero muchísimas gracias Susana muchísimas gracias por estas maravillosas palabras muchísimas gracias al ministerio de cultura que hace este maravilloso esfuerzo para generar estos espacios tan necesarios en el Perú que propician la reflexión a partir de la investigación muchísimas gracias y espero que nos volvamos a ver muy pronto gracias